Hola amigos, bienvenidos a la Casa Gnóstica. Para esta ocasión les traigo un podcast donde les voy a narrar como tal una historia que se relaciona con los vampiros. Es uno de los casos más conocidos en la actualidad. Esta historia se conoce como el famoso vampiro de Meduégena e involucra a un joven llamado Arnold Paole. Arnold Paole fue un soldado que estuvo prestando sus servicios en Grecia y después de un tiempo regresó a su natal Meduégena, siendo Meduégena una pequeña población de Serbia, un país europeo. Esta historia como tal la podemos remontar hacia el año 1727 y representa como tal uno de los casos más documentados e importantes con respecto al vampirismo. El libro Grandes temas de lo oculto y lo insólito nos menciona con respecto a este fascinante caso. Las historias de vampiros anteriores a la de Bram Stoker abundan en las crónicas de siglos pasados y una de ellas sería citada por el erudicto Summers en una voluminosa obra sobre los vampiros de Europa. En este caso, en especial, jamás se habían reunido tantos testimonios serios, ni tantos documentos, ni intervinieron tantos personajes de reconocida seriedad, como fueron tres cirujanos que firmaron un testimonio el 7 de enero de 1732. Eran ellos Isaac Siedel, Johannes Friedkinherr y Johann Baugarder. La manifestación vampírica se relacionaba con el joven Arnold Paole, quien regresó en la primavera de 1727 a su natal Meduegna, después de pedir licencia definitiva en el ejército. Compró una granja lejos de la población. Los vecinos que lo habían conocido antes de abandonar el pueblo estaban intrigados. No era normal que una persona todavía joven se retirase de pronto de la vida activa. Cierto día logró en ser Arnold su repugnancia a unirse con los demás y le hizo la corte a Nina, hija menor de un campesino. Se anunció la boda. La joven sentía que entre ella y su esposo se abría un abismo, pero no podía precisar en qué consistía. Le preguntó un día si algo lo hacía sufrir. Arnold declaró que tenía miedo a morir por culpa de algo que le sucedió cuando su guarnición se encontraba en la población griega de Kost-Tartsa. En aquel lugar los muertos regresaban para atormentar a los vivos. El propio Arnold le tocó una noche recibir la visita de un difunto. Al día siguiente fue en busca de su tumba y se vengó del vampiro, clavándole una estaca en el corazón. Fue por aquellos días que pidió la licencia y regresó a la patria. Meses más tarde, en plena época de la cosecha, Arnold cayó de una carreta y fue recogido sin sentido. Murió poco después. Lo enterraron en el cementerio de Meduegna. No tardó en circular por el pueblo la noticia de que lo habían visto caminando por las afueras. Varias personas que vivían en las cercanías del cementerio comenzaron a sufrir de fuerte debilidad. El pánico se hizo general a partir del día que dos de aquellas personas murieron anémicas. Nadie se atrevía a aventurarse fuera de su casa al caer la noche. Sin embargo, se decía que el difunto podía penetrar fácilmente en las casas, a través de los muros y las ventanas, aunque estuviesen cerradas. Llegó el invierno. Los vecinos de Meduegna acudieron un día al panteón y abrieron la tumba de Arnold. Era preciso averiguar si era un vampiro o si no lo era. Se encontraban presentes dos oficiales venidos de Belgrado, dos cirujanos del ejército, el cura del lugar, un muchacho que portaba su tambor para ahuyentar a los malos espíritus y varias personas distinguidas, además de las autoridades. La mañana era gris, helada. Las tumbas tenían casi todas una cruz blanca, con el nombre del difunto. Una en especial estaba adornada con extraños arabescos. Había pertenecido a un extranjero llegado de oriente. A un costado estaba la tumba de Arnold Paule. Unos hombres se dedicaron a quitarle la tierra. Observan la escena el señor cura empuñando un enorme crucifijo. Al poco rato apareció el ataúd. Levantaron la tapa. Pudieron verlos presentes el cuerpo. Y también la cabeza. Las quijadas estaban abiertas y los labios manchados de sangre fresca. El muchacho del tambor tenía los ojos abiertos de terror, sin manifestar ningún temor. El señor cura agarró el cuerpo con las manos y lo sacudió con fuerza. Ni siquiera te molestes en limpiarte la boca, infeliz. Tales fueron sus palabras. Y hasta los militares acostumbrados a los peores horrores de la muerte se estremecieron al contemplar la escena. El joven dejó caer el tambor al suelo y perdió el conocimiento. Los testigos contemplaron el cadáver de Arnold y pudieron comprobar que se mantenía fresco. Como si acabase de morir. Tiraron unos ajos al cuerpo y clavaron una estaca en el corazón. Según afirmarían algunos testigos, el difunto se estremeció y surgió un borbotón de sangre de la herida. A continuación hubo que exhumar el cuerpo de otras personas fallecidas de resueltas del ataque del vampiro. Nada se dijo oficialmente acerca de su estado. Pero todas recibieron una estaca en el pecho. Eran cinco cuerpos en total. Y a todos los quemaron y depositaron sus cenizas en tierra consagrada. A pesar de estas medidas tan sabias, no se erradicó el vampirismo de la localidad. Seis años más tarde se produjo una segunda infección. Vampirias, personas murieron de anemia. Sin una sola gota de sangre en las venas. Las autoridades ordenaron examinar entonces todas las tumbas del panteón. En 1732 se creó la comisión médica para examinar el contenido de las tumbas. Nada hallaron de particular en casi todas. Pero al abrir la de cierta joven de 20 años llamada Estana, Encontraron lo que buscaban. Recordaron que tres meses antes, cuando murió, Después de una rápida enfermedad, había dicho algo muy extraño. Pidió que untasen su cuerpo con sangre de vampiro, Para no ser molestada en la tumba. Al abrir su tumba apareció como dormida, Y su sangre seguía fresca, como en los tiempos que vivía en Meduegna. Fue el caso del vampiro de Meduegna, El último que obligaría a las autoridades a abrir las tumbas de un camposanto.